Priliner, saludos cordiales. He quedado con el letrado Arnau, aquí a tomar un café con él. Y vamos a ver si nos da información de primera mano. Hemos estado hablando de distintos temas, pero creo que lo más interesante en este momento es todo el tema de asilo-protección internacional, cómo lo están cambiando. Entonces, ahora cuando vuelva, ha salido un momento, voy a grabar un poco una charla con él, para sacar información de primera mano, que yo creo que es interesante para todos vosotros. Ahora nos vemos en unos segundos. Pues Priliner, ya ha vuelto Don Alberto, aquí estoy con él y nada, vamos a verlo. Espera, que lo pongo aquí para que le veáis. ¿Qué tal Don Alberto? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz viernes. Que nada que le está diciendo a los Priliner, que como hemos quedado para tomar un café, pues que era un buen momento para hablar con usted de muchas cosas. Muy bien, después nada. Me llamó la atención lo del tema de asilo, si quieres ponernos al día un poco, pues lo vemos, si quieres. Mira, en un principio deciros que esta materia es muy dinámica y es muy viva, ¿no? Y si va cambiando, digamos, la forma de proceder en cuanto a las relaciones entre el extranjero y la comisaría, la oficina de asilo y todas las, digamos, relaciones que tiene el extranjero, pues como cualquier español, ¿no? Con su trabajo, tal y cual, su casa, el banco, el coche, todo esto, ¿no? Entonces, pues estas cosas, pues tienen su repercusión jurídica como no puede ser de otra forma. Y entonces, en materia de asilo, ya es una cosa que ya tenemos, pues ya sabemos todo el mundo, ¿no? Es decir, pues tú solicitas el asilo y posteriormente, pues te contestan. Te contestan, normalmente te contestan diciendo que te lo han denegado, ¿vale? Y yo quiero dejar aquí sentado, que es una cosa que ya habréis oído a otros abogados, a otros compañeros míos y demás, que hay que hacer un recurso de reposición sí o sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el recurso de reposición siempre hay que ponerlo con medidas cautelares para evitar el procedimiento de expulsión. Siempre la medida cautelar, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Recursos de reposición siempre con medidas cautelares para evitar el procedimiento de expulsión. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que nosotros ponemos un procedimiento de reposición y hasta que la administración te contesta, hombre, tú tienes que tener derechos garantizados, tú tienes que tener garantías, tú no puedes estar por aquí, por España, sin nada. Pero el gran problema, don Alberto, usted me estaba comentando que no contesta. No contesta. El gelo del silencio administrativo. Ese es el principal problema. Y lo han vuelto a cambiar ahora en esta semana. Es un principal problema que ha adquirido ya, digamos, tintes jurídicos, porque ya en la ley de 39 barra 15, del 28 de octubre, ya establece lo que es el silencio administrativo. ¿Y eso qué es? Pues que usted tramita algo ante la administración y la administración no te contesta. Según lo que hayas tramitado, te pueden contestar, te pueden decir, lo que ha tramitado usted ha pasado más de un mes y no lo hemos contestado. Esto significa que lo que usted pidió se lo vamos a dar o lo que usted ha pedido ha pasado de un mes no se lo vamos a dar. Es decir, silencio negativo, silencio positivo. ¿Y en el caso del asilo? En el caso del asilo es importante saber que cuando nosotros tramitamos un recurso de reposición y ha transcurrido un mes, sin que nos hayan contestado, significa que el fondo del asunto, lo que nosotros estamos pidiendo a la administración, no nos lo han concedido. Pero sin embargo, como hemos pedido medidas cautelares por morda del 117.2 de la ley 39.15 de la ley de procedimiento administrativo, se establece que quedan en suspensión las medidas negativas, que es la expulsión y que hay que pedir. Y la expulsión y el derecho a lo mejor a trabajar, a conducir, a tener el banco, la cuenta bancaria, todo eso. Y entonces la pregunta que le hago a decir, don Alberto, como ahora no estamos en vivo, entonces si no me han contestado, no se presume que es que no, pero las medidas cautelares tienen que seguir ahí. Las medidas cautelares continúan hasta que te contesten. ¿Y cómo demuestro yo eso? ¿Y qué significa? Claro. Significa que como las medidas cautelares están vigentes, ¿vale? Hasta que te contestan, el extranjero puede seguir trabajando, puede seguir liquidando las impotas. ¿Sabe lo que pasa ahí, don Alberto? Que va luego el extranjero, va su empleador, tome el café, si quiere, tranquilamente. ¿Qué le hemos pillado aquí a usted? Había quedado con un amigo, ¿verdad? Hemos quedado como amigos a tomar un café, no había vídeo previsto y le he liado. Pero es que la información que tiene usted... Muy bien ligado, me encanta ayudaros en todo esto. Pues entonces, don Alberto, claro, ese extranjero que tiene su medida cautelar, se va al empleador, se va a Amazon, se va al bar o se va a la empresa que sea, al supermercado, y el empleador le dice que no, que sin tarjeta roja, que no puede trabajar. ¿Cómo se soluciona a raíz del día de hoy? Que lo han vuelto a cambiar, ¿verdad? Ante todo hay que ver una serie de cosas. Primero, la evolución garantista de toda esta documentación. Al principio, un extranjero va a cualquier persona, pero si trabaja en algún sitio, lo primero que te piden es el DNI. Bueno, vale, bien, vale. Ahora el NIE, vale, muy bien. Ahora la tarjeta roja, muy bien. Vale. Ahora no llevo la tarjeta roja, no tengo nada. ¿Por qué me la quitaron? Me la quitaron. 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 Ah, me he puesto un recurso. He puesto un recurso. Y claro, el empleador le dice, bueno, ¿esto qué es? Esto yo no tengo noticias de que esto valga para algo. Pues sí señor, sí, vale. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que se han inventado ahora. La nueva cosa esta semana, ¿verdad? Una nueva cosa recientemente, que es el resguardo de los... Como era de derechos. El resguardo de los derechos adquiridos por poner el recurso de reposición. Que esto en WhatsApp no es necesario que lo muestra cámara. No, pero te lo voy a leer. Porque yo, directamente, yo, muy importante esta información. Estoy relacionado con la comisaría. Yo estoy relacionado con la policía. Bueno, Alberto tiene buenas relaciones. Ay, oye, con esto no, no, no. Él está buscando, lo vamos a ver en la nueva información. Pero es que hay una nueva, digamos, esto yo creo que se hace con buena intención para que está, para que estéis documentados. Por eso. Si habéis un poco, si habéis recurrido al asilo, no os lo han respondido, pedís el certificado de acto presunto. Claro, vais al empleador y el empleador eso no le dice nada. Entonces, yo veo la buena intención que han creado como una especie de QR, ahora don Alberto no dice el nombre exacto. Pero espérate, que es que ahora por lo visto hay un nuevo, un nuevo cuello de botella. Nuevamente, que no os lo diga don Alberto. El WhatsApp que me pone el señor comisario, aparte de tener buenas relaciones con él, tengo una relación ya de amistad. Sí, y esto no es una cuestión que yo os pongo a disposición, no, pero os pongo a disposición para que sepáis que esto es una cuestión que es verídica. Cuéntanoslo, claro. Obrá a ver esos verosimilitudes. Y dice así, querido Alberto, lo que se tiene que solicitar es un resguardo de prórroga de derechos por recurso administrativo. Resguardo de prórroga de derechos por recurso administrativo. El problema, él ya admite... Ese papel lo da la policía. Sí, pero es que hay un problema que ya la policía, digamos, asume, que es que el problema es que para que la comisaría se lo haga, ese resguardo, tiene que estar ese recurso previamente, digamos, grabado en la aplicación Adextra. Eso es nuevo. Y la oficina de asilo y refugio tardan bastante porque están desbordados, pero en cuanto se lo graben, se lo pueden dar cuando pase por la comisaría correspondiente. Bueno. Eso es lo que habla usted con el comisario, amigo de buena fe, se debe, se dice que el problema es que es una persona que quiere ayudar. Sí, sí, esto me va a contar una foto de un amigo. Sí, sí, lo sabemos. Es como si tú me preguntas a mí ahora, oye, a don Luis, yo te digo esto es así, así. La administración pública y la comisaría, ¿de acuerdo? Sí, sí, que estamos de acuerdo. Ven, un resguardo, vamos a ver. ¿Qué ocurre? Haga la reflexión. Nosotros, mi reflexión técnico-jurídica es que nosotros interponemos un recurso de reposición, nos pasamos un mes sin que nos contesten, hay un silencio negativo. ¿Nosotros tenemos que pedir un certificado de acto presunto? No, no en absoluto, porque yo he oído por ahí gente que dice, no, hay que pedir un certificado, pero vamos a ver, señor, eso es cuando es positivo, pero no cuando es negativo, porque cuando es negativo no opera, cuando es positivo sí opera lo que has pedido el fondo del asunto. Y estamos en un caso negativo. Bueno, igual no va a ser decir a la administración, oiga, dígame, no. Dígame lo he dicho. No le he contestado, pasa el plazo. Sí, ya se lo he dicho, que le voy a certificar. No me ve que usted ha pasado un mes y no le he contestado el recurso, lo que ha pedido es que no. Es que no. Pero, pero, pero entendemos, entendemos la idea de la administración de decir, claro, vas al empleador para seguir trabajando o para trabajar nuevo y le vas con el recurso y el empleador no sabe de recursos. Entonces han ideado el documento de este de certificado. Ahora bien, es lo que estaba diciendo al principio de la entrevista, es decir, el extranjero como ser, digamos, persona jurídica con capacidad determinada, trabaja, va al banco, conduce, va al médico. Todo esto son administraciones. Y son derechos fundamentales. Son derechos fundamentales, primero, pero que no están interrelacionados, porque la aficina de asilo es la que te dice. Y no tiene que ver con la de sanidad, ni con la de práctica, ni con la de... No vayas a pedir trabajo con una cuestión de un documento que corresponde a la oficina de asilo y refugio. Y ahí yo veo, don Alberto, que es interesante lo que han diseñado. Dice, ven, pasa a la policía, te pides un certificado, mi opinión, ¿eh? Cada uno da su opinión, pero díganse, ya sabéis, en Freeline, cada uno da su opinión y vosotros tomen las decisiones. Don Alberto, yo le tengo una gran estima y tiene un gran conocimiento. Total, que han diseñado un sistema que tú vas a la comisaría, dicen, mira, he recurrido, el asilo, lo he recurrido, no me han contestado, ha pasado el plazo. Deme usted un resguardo de estos derechos. De derecho de estos por solicitante recurrido de asilo. No sé, un poco, él lo ha explicado bien. ¿Qué pasa? Que ya está la policía, que si no lo han grabado, no se lo pueden dar. Y ese es el gran tema que volvemos a tener aquí. Entonces, vamos a ver, sinceramente, si la oficina de asilo de recurso ha grabado tu... Le cojo la galletita con permiso. Si la oficina de asilo de recurso, de asilo y protección internacional, digamos, no ha grabado el expediente, el expediente, el ADEXTRAX, que se llama, o sea, cómo te va a dar un certificado de que ha grabado el recurso, pero no te lo ha contestado, vamos a ver, cómo se entiende eso. Claro, es tema... O sea, yo grabo el recurso, pero no te contesto. Es tema de los responsables políticos, una vez más, que no organizan bien. A ver, la idea yo la veo buena. Vamos a hacer un documento... Pero sería así que tengamos que ir a pedir esa grabación a ese sistema informático. Yo voy a la comisaría, mire usted, yo he puesto el recurso en el año 21, estamos en el año 23, no me ha contestado. Deme usted un documento y me lo diga. Eso sería lo bueno. Y ya tengo un documento, Alberto. Oye, que continúa, porque no tiene que decirlo la policía, porque la policía no tiene que decirlo aquí. A ver, la policía lo que hace es como identificar lo que tiene que hacer. No, no, lo que usted dice, un poco de dar de un documento que todas las administraciones, los empresarios, lo puedan reconocer como que este señor puede con sus derechos. Ah, espero que, pero que yo lo que me... La policía ni te quita ni te pone... Ah, ella no tiene la culpa. Pero escucha, que veo un cuello de botella. Si vamos a esperar a que lo graben, volvemos a lo mismo todo el asunto... Como la comisaría policía te esté pidiendo un documento que te lo tienen que grabar previamente en una oficina, pues que estamos igual. que es a lo que voy estamos igual es lo que quería llamar la atención que la idea yo la veo buena que os den un documento como recurrente de asilo que tiene intacto sus derechos pero si lo voy a pedir ya tienes el resguardo tramitado del recurso lo que va a declaró la policía no te puede ni dar ni quitar derechos a la policía te da el como el identificativo y garantiza los derechos que tiene son alberto en el identificativo pero no te lo puedo dar porque no lo han grabado en el otro lado claro eso es lo que quiero llamar la atención a los responsables políticos claro que o graben rápido los expedientes o a ver porque si no volvemos a lo mismo pues estamos en otro cuello de botella adicional así es el perjuicio de lo que acabo por decir que somos estamos tratando derechos y libertades públicas fundamentales el derecho al trabajo derecho que te liquiden las cuentas de seguridad social decir muchos muchos clientes míos y siempre vamos a ver yo con este recurso estoy aquí bien está garantizado tiene usted un recurso pero no lo digo yo ni lo dice la legislación española lo dice la legislación supranacional las directivas europeas establecen que aunque españa no transponga esas directivas que son derechos de directa aplicación está usted aquí con un recurso y hasta que no se lo resuelvan usted está aquí pues queda puesta tal cual don alberto esta información queda puesta en la mesa que ellos siguen también mucho en extranjería y los responsables políticos se den cuenta de que si no graban ahí en el sistema ese la policía no puede emitir ese certificado y sin el certificado volvemos a estar en la misma era en la casa de salida ahí está y si me lo permite le pregunto de otros temas y se pregunta todo lo que queráis aprovechando por eso por esos casos don alberto qué tipo de casos de extranjería has abordado con más frecuencia últimamente igual y cuáles son sus áreas de especialización del día yo bueno vamos a ver nosotros en el despacho tenemos diferentes unidades de digamos de negocio porque al final cabo esto es un negocio de energía yo llevo civil llevo penal llevo laboral y llevo administrativo vale evidentemente mi cabeza no da para llevar todo eso yo tengo un colaborador un compañero que reside en valladolid que digamos en mi mano derecha entonces él lleva muchas cosas de extranjería de acuerdo y dentro de extranjería de acuerdo llevamos nacionalidades llegamos así lo de protección internacional y lo que son las residencias y derechos de trabajo permiso de trabajo bueno sí que hay que hacer en cuenta tener en cuenta una cosa que las nacionalidades lo voy a decir por primera vez en directo ya sabemos todos que no es pedir la nacionalidad hoy y trabajar mañana que tardan 23 años de acuerdo eso es así ya el colegio de abogados ya ha emitido un dictamen cual que cualquier extranjero o persona que vaya allí a decir mire usted que me han dicho que salen ocho meses y ahora no llevo un año y medio esto no se tramita no se tramita porque hay muchas quejas en el sentido que trata tarda mucho en que salga la nacionalidad la culpa es del abogado bueno es la culpa del abogado no resuelta de los responsables políticos seamos serios y seamos que estamos aquí todos empujando del mismo lado luego llevamos pues arraigos sociales y laborales y familiares y información y todas estas cosas y en la casuística es muy amplia don luis don alberto cuál es el enfoque principal de su despacho al manejar estos casos de extranjería priorizan ustedes resolución amistosa litigio nosotros llevamos extranjería lo que acabo de decir residencias arraigos nacionalidad asilo protección internacional divorcios internacionales y luego ya pues cuestiones de laboral sobre todo mucho laboral últimamente mucho mucho laboral despido trabaja vacaciones y luego hay claro muchos si estuvieran viendo series no habrían temas y muchos luego pues llevamos mucho penal también yo llevo en esa no puedo decir yo soy especializado a mí personalmente yo soy penalista es lo que le iba a decir que a usted le gusta lo que yo puedo estar aquí hablando toda la tarde de derecho penal y para mí es mi pasión me llevo familias sucesiones llevo contratos llevo ese tipo de cosas pero yo sé que su pasión mi pasión es derecho penal sí 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 que cuando representa a los clientes de casos de extranjería un poco qué desafíos que se encuentra usted con ellos y y cómo se asesoró usted principalmente aprender las necesidades principalmente mis clientes lo que quieren es resolver su situación ya rápidamente y tenemos ese primer obstáculo que la administración pública española estamos viendo que es muy lenta vale desde que tú tramitas una solicitud de lo que sea ya sea de una residencia ya sea de una licencia de un bar ya sea de una peluquería lo que sea ya sea de un asilo también se habrá así lo que haría pero hay que eso tarda y los PRIXLINES y los extranjeros deben de saber que esto tiene su dosis de paciencia claro pero también hay que demandarle a la administración que ponga los medios para que los expedientes tengan una duración lógica que ya sabemos que no es culpa de los letrados eso nos queda clarísimo don Alberto eso lo que quiere quedar claro es que los letrados tenemos hasta cierto punto de responsabilidad pero sin embargo te cuento don Luis digan que la administración sabe muy bien que falta personal en justicia personal en correos ahora tenemos elecciones y resulta que tardó de correr diciendo vamos a ver el lío que nos ha montado aquí este señor sí vale personal en sanidad o sea es que hace falta recursos económicos y técnicos y humanos y no eso no lo ponen y eso no lo ponen esos son los responsables políticos no nos metemos con los funcionarios garantías jurídicas tenemos todas las que queráis pero eso hay que tramitarlo a una oficina que tenemos que tener un ordenador un sistema un tío que es un funcionario que cobra en fin y todas esas cosas pues no las hay a la par que es el principal desafío es la demora de la administración hay que dar dicho don alberto le digo una ya ya vamos a terminar para robarle más tiempo pero vamos a que nos puede proporcionar algún ejemplo de casos exitosos que haya manejado en su en su despacho en el pasado y qué estrategias utilizaron para para tener estos resultados pues ahora mira me alegro que va a dar mucho a esa pregunta porque casos exitosos tenemos todos los días a todas las horas porque verdaderamente trabajamos mucho bajando trabajamos bien con unos cánones de calidad y de responsabilidad y te puedo decir que bueno en el área penal tenemos éxitos en el área civil también se le viene a la cabeza algún caso así en concreto y sobre todo bueno sobre todo si bueno vamos a entrar en el terreno anécdótico hay muchos PRIXLINES y muchos extranjeros que les despiden tenemos aquí una pequeña digamos costumbre que piensan que los PRIXLINES o extranjeros no van a acudir a un abogado potente claro que si entiendo cualquier ciudadano y malos PRIXLINES no venga por aquí una perdona tengo mi derecho con mi derecho el ciudadano y me los va a llevar alberto de enrique arnau arnau que por ciento PRIXLINES ni le pago ni me paga el pago ni me paga pero pero como muestra buena voluntaria que habíamos quedado para tomar un café eso es yo os doy su email que es te doy cita arroba gmail.com el de google te doy cita arroba gmail.com con esto le recompensó pero no me lo ha pedido y yo se lo hago se pagan y me pago y yo pienso que es un buen letrao y a cada uno de vosotros los negocios que tengáis yo te agradezco Luis el detalle y a usted porque se asesoran posiciona evidentemente posiciona mi marca personal y la del despacho ante PRIXLINES que es una marca ya reconocida en medios de internet y a ver buenos abogados los hay por todos lados es decir pero si quiero que no pero abogado de confianza yo creo desde luego usted yo le conozco porque si tiene buena fe somos buenas personas los dos eso nadie lo pone en duda como todos somos humanos y lo que te decía de la anécdota esta de que es que luego al final pues el tema de las de los despidos y las indemnizaciones no pasa de lo que es el acto de conciliación llegamos a una negociación si es posible una conciliación previa antes de ir a un tema eso es lo que más lo que más veo yo lo que más veo yo es que lo más interesante yo creo verdad y bueno pues ya te digo que en casos de éxitos pues tenemos también fracasos eh ojo que también no sé que yo no soy sí no somos dioses siempre decimos aquí no hay gurús hay cosas que nos salen mal porque para todo el mundo un día va a hacer una tortilla de patatas voy a hacer una demanda de laboral y bueno pues ya la última don alberto es la cual es su política de honorarios y cómo trabaja con sus clientes términos de costos y los presupuestos depende para que se hagan una idea ¿no? depende mira si estamos hablando de extranjería y tarjetas de residencia de permisos de residencia eso se paga por adelantado ¿por qué? porque hay que hacer una serie de documentación al principio se tramita y se mete directamente a una nube si nosotros esperamos a que después de que meterme esa nube nos paguen pues nos ha pasado pues no tengo dinero doctor que tal igual pues no puede ser porque al fin y al cabo hay que si 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 no y luego materia de laboral penal tránsito se pide se pide una minuta de honorarios una provisión de fondos te dicen pues mira esto vale por ejemplo dos mil euros dos mil euros yo tengo PRIXLINES por ejemplo me quiero divorciar doctor ¿cuánto puede costar esto político? ¿contencioso o mutuo acuerdo? si es contencioso dos mil quinientos es mutuo acuerdo ochocientos ah pues no te preocupes dame una provisión de cien de doscientos y yo empiezo a hacer la demanda claro y la meto en el juzgado y hablo con el procurador y eso ya empieza a funcionar la política es la normal en cualquier despacho de madrid pues yo don alberto le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros siempre se aprende y haremos ya haremos más directos pero yo creo que usted acaba de aportar mucho valor gracias a gente gracias a vosotros sobre todo he puesto en mi estado de whatsapp esta mañana gracias porque quiero dar las gracias a todos vosotros que confiéis en nuestro despacho no hay ustedes que no se aportan porque yo sé que es buena persona claro y sé que es una persona trabajadora y yo que sé ah bueno yo tengo una última venga se me ha ocurrido ya y ya terminamos de hablar de todo y es que el otro día me decía aquí un abogado un letrado como usted o cualquier otro letrado puede representar a un ciudadano por ejemplo en un expediente de cualquier tipo verdad con mi poder para eso es que no sé quién me decía que no podía una modificación siempre se puede ese es un poder si estamos hablando en materia de tramitación en sede electrónica exacto un poder digamos directo lo pueden hacer de cualquier tipo de trámite de cualquier tipo del poder dado lo firman y el abogado ahora si él quiere ir a un notario hacer ese tema para apostar más dinero pero con el tema electrónico se hace también sí 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 pueden hacer cualquier tipo de expediente cualquier tipo además que lo dice la administración pública de los que hace digamos el encargo mandato el encargo una modificación a residencia y trabajo cualquier tipo es que me acaba de venir a la cabeza que no sé quién me decía información tóxica que un abogado no podía hacer una modificación a residencia y trabajo claro que puede claro que puede claro pues perfectamente pues queda claro ya para todos don alberto muchísimas gracias nos vemos próximamente fuerte abrazo don luís muchas gracias amigo chao 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 chao